incendio por estar aquí en el Distrito Municipal Mata Palacio en La Javilla consume varias hectáreas de terreno un incendio forestal ha consumido varias hectáreas de tierra acá en el Distrito Municipal Mata Palacio como pueden observar ahí está ya ha consumido aquel lado está por consumir este de acá en espera de los bomberos que vengan a tratar de opacar este incendio que ha consumido por ahí atrás varios terrenos varias tareas y más para adelante ¿De quién es este terreno? ¿Cuántas tareas más o menos hay? ¿De las que se han quemado y cuántas se pueden quemar? 100 y pico de tarea y no, o sea, con el tractor no tienen la que puedan no es suficiente hay casas por ahí próximo hay que de acá ya no están aquí para allá abajo y no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Varios potreros ya van incendiados y otros que están por incendiarse. Gracias por ver el video.